¿Tú no has notado algo raro en el trabajo? Tiendas cerradas, gente que lleva tiempo sin venir. Yo creo que está pasando algo y nos estamos enterrando. La muerte esta mañana de un afectado que intenta salir de su domicilio de su muerte. He perdido náuseas, dificultad para respirar. Estoy hablando de agorafobia. Las víctimas desarrollan un miedo irracional al exterior. El pánico es global. Llevo tres meses aquí encerrado. No sé si mi novia está viva o muerta. Tengo que encontrarla. Es un GPS, ¿no? ¿Qué quieres? Si me llevas hasta Julia, todo esto es tuyo. Llegamos al piso y después cada uno por su lado, ¿vale? Julia tiene que estar en el centro. ¡Un GPS! ¡Corre! Un ímpico aún significa algo. Es esto. ¡Enrique! ¡Julia! 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 ¡No, no, no! La tajicana en la que recorremos toda Barcelona está en cruzarla. Yo tengo una novia. ¿Qué tienes tú? ¿Qué cojo tienes tú? ¡Ah! ¡Ah! No queda nada, Mark. Esto ya hace tiempo que se terminó. No es verdad. Tengo gente que me espera. ¡Julia! ¡Julia! ¡Gracias!